Ya conoces Urbanic, es la marca inglesa que está redefiniendo el mundo de la moda. Aprovecha los precios especiales que Urbanic tendrá en este buen fin en mx.urbanic.com. Hoy Bombona se fue de fiesta tranquila y feliz porque sabe que con Guala su dinero crece un 12% anual sin hacer absolutamente nada. Y está disponible 24-7. Y por si fuera poco, también sabe que Guala te devuelve el 5% de todas las compras. Por eso le invitó a sus amigos dos piñas coladas. ¡Ah, no, perdón, tres piñas coladas! Un brindis por Guala. Descárgala y abre tu cuenta gratis para que tú también ganes. Ya estamos de regreso en el momento decisivo de quién es la máscara. Sobre el escenario están, nada menos y nada más que, hechicera, José Ramonstruo. Y uno de ellos, sí, uno de ellos será salvado porque ustedes votaron. Debo decir, suena cliché, pero estuvo a un voto de diferencia. Así de reñido estuvo esto. El personaje que se salva, que se va para backstage en su escoba o se va a peinarse, no sabemos. El personaje salvado es... ¡José Ramonstruo! Se va, se va a backstage a descansar. Sí, me abraza José Ramonstruo. Te quiero, güey. Muchas gracias, brother. Eres buenísimo, cantas increíble, güey. Muchas gracias, José Ramonstruo. Te cuidas, mi hermanito. Estás cañón con los acentos. ¿Cómo nos sorprenderá? Se nos va. La votación del público puso a salvo a José Ramonstruo, por lo que será hechicera, quien deberá despedirse de este escenario para siempre y perder su máscara. ¡Hechicera! Un aplauso para hechicera, Luis Isma Buloso. Ese como bien dijo Guampa, Zurita, estos cuatro personajes podrían haber estado en la final. De verdad que impresionante tu trabajo hechicera. Pero bueno, pues ahora nos tienes que revelar tu verdadera identidad. Pero antes, antes de que eso suceda, vamos a repasar los detalles más reveladores de las pistas de hechicera para ver si podemos dar con su verdadera identidad. ¡Corre videotape! Rompamos juntos el hechizo que encubre la verdadera identidad de hechicera. Al parecer, la equitación ha sido importante en la vida de este personaje. Frida la gatita, ni a Frida la iguana, ni a Frida la tortuga. Hechicera es admiradora de Frida. ¿Será Frida Kahlo? No lo sabemos, pero nos queda claro que le gustan las mascotas. ¿Y la manita? Manita, manita. ¿Será la forma de hablar de nuestro personaje? ¿Una lupa pequeña? ¿O sea, una lupita? ¿Quién será esa tal lupita? ¿Algún personaje? Hechicera hoy se despide de ¿Quién es la máscara? No sin antes habernos dejado encantados con su presencia. Llegó mi momento favorito, la selfie con hechicera. Y voy a aprovecharlo para revelar el secreto de hechicera. Para hacer crecer su dinero sin hacer nada. Sí, escucharon bien. Porque con Huelá su dinero crece a una tasa de rendimiento del 12% anual sin hacer absolutamente nada. ¿Tú también quieres hacer crecer tu dinero sin hacer nada más? Bájalá de Huelá gratis. Así de fácil. Vamos a la selfie. La primera celebridad está a punto de ser de ser mascarada. Pero necesito que me den su apuesta final. ¿Quién es hechicera? Yo me voy a quedar con Lidia Brito. Se mantiene el investigador más joven. Bueno, yo sigo pensando que es Doña Lorena de la Carza. Ándele. Ándele. Yo creo, miren, yo me había ido con Michelle Renaud. Entiendo. Pero me voy a regresar. Yo me voy a ir con la huereja. María Elena Zalaya. Muy bien, mi querida Martí Garreda. Yo creo que quien está dentro de Hechicera es Sherlyn. Ándale. Se mantiene. Se mantengo. Te la compro también. Yo también te la compro. Yo también te la compro. Hechicera, tu camino dentro de quien es la máscara ha llegado a su fin. No. Pero bueno, así es el show, mi querida hechicera. Y le voy a pedir al público en el foro. Y obviamente a la gente que esté viendo este programa desde su casa, su oficina, su empresa, su trabajo, en el coche, donde quiera que esté, tome la mano derecha con el dedo índice, como si fuera a sacar una espada y me ayude a gritarle a Hechicera. ¡Fuera, Máscara! 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 ¿Quién es? ¡Lorena de la Barça! ¡Juri nuevamente lo hace! ¡Juri! Esta peculiar y distraída hechicera nació en Texas, pero es más mexicana que la mismísima picardía mexicana. Esta actriz y cantante de teatro y televisión supo que los escenarios serían lo más importante en su vida. ¿Quién no conoce a la famosa Nakasia de Laura Pico? ¿Alguna vez se han hecho lagartitas? Bueno, pues ha estado mala de la panza, así con lombricitas, pero tanto así como para hacer lagartijas, ¿no? O a Lupita, la simpática secretaria en el musical Mentiras. Actriz, comediante, bailarina y cantante, hechicera es Lorena de la Garza. ¡Muy bien! ¡Una artista completa! ¡Una artista 360! ¡Qué bárbara! ¡Qué padre personaje hiciste! Muchas gracias, pues la verdad es que fue una experiencia bien bonita, muy, muy bonita, muy interesante todo este proceso y pues bueno, feliz, muy agradecida la verdad. ¡Qué bárbaro, Lorena! ¡Impresionante! Oye, yo estaba convencido que Hechicera iba a llegar a la final por las características, por cómo manejabas lo que decías, o sea, se notaba que era obviamente una actriz y una cantante, pero también con unas tablas de comedia impresionante, entonces por eso era muy difícil adivinar quién eras. Ay, corazón, pues muchas gracias, pues sí, fue como irle buscando bien, dijo Juanpa, la primera presentación de este personaje fue así como de, ay, mamacita, ¿cómo va la girada? Pero ya este, la verdad, este día yo lo he disfrutado de cabo a rabo, la verdad, muchas gracias. ¡Tu voz es inconfundible, amiga! ¡Es inconfundible! ¡Es que eres una artista completa! ¡Completa! ¡Mucho! ¡Imagínate, actriz, cantante, comediante, no, no, no! ¡Bravo! Muchísimas gracias, 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 gracias. Con ese aplauso mandamos a Lorena de la Garza, te queremos ver cantar sin hechicera, eres una grande, tienes toda la vida haciendo lo que amas, nos has hecho reír, nos has hecho llorar. Ay, gracias, mi corazón. Te mereces todo, mi reina. Gracias, corazón. Cuéntanos y sigue brillando, Lorena de la Garza. Gracias. ¡Te queremos, Lore! Te quiero mucho. Yo también, a ustedes, mucho, mucho. ¡Se queda, Lorena de la Garza! Muchas gracias. 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 ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¿Quieres sentirse en este momento? ¡Bien aplauso! ¡Bien aplauso! ¡Hechicera Lorena de la Garza! Ya es parte del firmamento de Estrellas de Tienes la Máscara. El aplauso para que vaya por este pasillo. ¡Muchas gracias! ¡Wow, güey! ¡Bravo, Lore! ¡Hechicera! Ya es parte del paseo de los famosos de Tienes la Máscara. ¡Qué maravilla! ¡Las emociones de esta noche! Apenas comienzan y un personaje más perderá su máscara hoy. En este momento, damos inicio al segundo cuádruple combate de la noche. El primer personaje en aparecer viene de una galaxia muy, muy lejana. Por favor, denle un aplauso para que llegue al escenario. ¡I-A-O-O-O! ¡Bebé Alien! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Baby! 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 ¡Eso! ¡B-B-B-Alien! ¡B-B-B-B-Alien! Bienvenido. Un placer tenerte aquí. Hermano, yo voy a traducir... ¡Qué bonito cantas! Oye, bebé Alien. ¡B-B-B-B-B-B-B-Í! ¡B-B-B-B-B-B-B––B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Mientras intentas descubrir quién es la máscara Con WALA tu dinero crece y crece a una tasa del 12% anual Así de fácil Siento que debes ser como un actor infantil Sí, yo pensé en un actor muy joven ¿Carlitos Espejel? No, no Carlitos Espejel, más para ti La chiquilada Perdón, estoy peor que E.T. tratando de hacer una llamada con su dedito luminoso ¿Les dije que mi juguete favorito era un reno que tenía la nariz como un rayito de luz? En fin, con eso de que en este planeta ya dijeron que los aliens sí existimos Ahora tengo que estarme escondiendo de esas revistas de chismes que solo buscan hacer escándalos Pero entonces estuvo en algún escándalo, un chisme grande Sí, es algo de revista de chismes Y sí, eso ha afectado mi forma de alimentarme Ni en un millón de años volveré a pedir comida a domicilio Rock of Ages Rock of Ages, ¿vieron qué dijo Rock of Ages? Perdón, a veces me cambia el idioma o peor Me hace hablar al revés como ese globu que habita en Dagobah Que parece muñeco de peluche Pero bueno, es hora de comer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Canta muy bien! ¡Gracias! No, let's do the jailhouse rock Let's do the jailhouse rock Let's do the jailhouse rock Yo les dije, les advertí tcea show era de otro planeta ¡Te volvió loco! Bebé Allen ¡Gracias planeta tierra! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau! A ver, Yuri, voy contigo rápidamente. Tú inmediatamente ubicas la voz. ¿Es cantante o no es cantante? Sí, sí, canta. Y canta desde chiquitito. Y aparte nos prendió porque es la época de los 60, 70, por ahí. Elvis Presley, o sea... Me gusta bailar mucho. Sí. Sí, lo vimos, Befea. Sí, sí, lo vimos. A ver, yo vi ahí unas pistas que... En la pista anterior yo recuerdo que decía que su nombre era muy largo. Y también salió un muñeco de peluche. Sí, obviamente me lleva a Familia Peluche, ¿verdad? Ah, ok. Tiene un nombre muy largo y es José Eduardo Eugenio González Martínez del Río. ¿Qué? Este es el... O sea, José Eduardo Derbez. Exacto. El público coincide con su deidad. Pero, pero, José Eduardo Derbez no canta así. Cuando se pone borracho, sí. No, no es cierto. Hay algo que también me lleva en las pistas a este otro nombre. Porque ahí salió mucho fuego. Y este joven actor, cantante, conductor, estuvo en Los Cuatro Elementos. Por el fuego. Entonces también me lleva... ¡Zaz! ¿A dónde? ¡Zaz! Me lleva también a Yurem. A Yurem. Yurem. Oigan, Yurem ha estado en todas las temporadas. En todas. Y nunca ha salido. Ahora ya le toca. A mí me lleva también. También te lleva... Me lleva la que me trajo. O sea, tú estás perdida, perdida. Yo la verdad siento que estoy muy atinado. Ah, sí, no vas tú. No, 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 pero por favor, por favor, adelante. Hubo, no en esta ocasión, pero no sé, tal vez en esta ocasión, algo de aventuras en el tiempo. Y es una persona que empezó desde muy chiquito y también tiene un nombre larguísimo, Yurem. ¡Zaz! ¡Zaz! ¡Zaz, mana! Ahora sí largo el nombre. ¡Zaz! No lo puedo pronunciar porque es bla, 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 Uckerman. Pero creo que es Christopher Uckerman. ¡Christopher Uckerman! Yo creo que puede ser muy alemán, ¿verdad? Pero yo creo que puede ser Christopher Uckerman. Bueno, en las primeras pistas se habló de Código Fama y luego en esta salió SOS. Yo sí creo que es por el proyecto. Y hay un grupo muy selecto que estuvo tanto en Código Fama como en SOS. Yo realmente creo que es Jesús Zavala. ¡Jesús Zavala! ¿Con una puesta? ¿Coincides? ¿Era el mismo que tenías? ¡Ese es mi chucho! ¡Ya te cachamos! Ahora sí, bebé Alien. ¡Bien! Gracias por esta presentación y te pido que abordes tu nave y que vayas por ese pasillo hasta backstage. El aplauso para este hermoso alienígena. ¡Qué bonito y qué tierno! ¡Mira no más! El segundo combate continuará y un personaje más perderá su máscara. Pero eso, eso será más adelante cuando regresemos al secreto mejor guardado de la televisión. ¿Quién es? ¡La máscara! Al regresar, los personajes que completan este cuádruple combate saltarán al escenario. Y al terminar la última presentación, un personaje más perderá su máscara. Mi querido José Ramonstruo, este es el gran momento de conocer una nueva leyenda de Hot Wheels. Y se trata del auto de convención México 2023. Veamos qué traen para nosotros. Llegó el momento más esperado para todos los apasionados de los autos a escala. Estamos a punto de develar el auto de convención 2023. Nos acompañan nuestros expertos, unos verdaderos amantes de Hot Wheels. Me imagino que ustedes han de tener todos. Pero díganme, por favor, ¿cuál es el auto de convención de Hot Wheels favorito? Yo tendría que decir que el BMW E46 del año pasado, porque no solamente está basado en uno de mis coches favoritos, sino también lo tengo en escala real. Sin duda la Cool Compi del 2018, porque la ves y dices, eso es un juguete. Ya estamos a instantes de saber cuál es el auto de este año. Es un Porsche 964. Chicos, ¿qué les parece? ¿Qué es lo que más les latió? Uf, pues que fuera un Porsche 964 y además caderón. A mí me encantaron los rines, que son tipo Fuchs. No se queden con las ganas para que se lo lleven de una vez. Aquí abajo les dejamos más info para que adquieran su Hot Wheels de colección y se lo lleven directito a su casa. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima. A mí me encanta trabajar en ¿Quién es la máscara? Porque es como estar en una fiesta, pero si alguien de verdad sabe hacer buenas fiestas, es Cinépolis. Y es por eso que se armó la fiesta Cinépolis. Tome nota. Del 6 al 8 de noviembre de este 2023 podrán encontrar boletos para formatos tradicional y Plus 2D a 35 pesos. Y en formatos VIP, 3D, 4DX, iMass, Macro XC, Junior y Screen X a 75 pesos. Además, habrá un 50% de descuento en refrescos y palomitas. Sin duda, la fiesta Cinépolis será la mejor fiesta del año. ¡Suscríbete al canal!